¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy les hablaremos sobre cómo puede usted ayudarse a eliminar ese dolor físico que tanto le ha agobiado y que usted siente que con nada, ni medicina natural, ni pastillas de la farmacia, se le quita. Bienvenidos al canal de Roy Lenis. ¿Usted siempre ha tenido un dolor que no se le quita y que el doctor le dice que es crónico? ¿Ha tomado uña de gato? ¿Ha tomado moringa? ¿Ha tomado anamú? Todas las plantas medicinales para el dolor y usted siente que no se alivia. Realmente usted debe considerar que su dolor puede tener un origen nervioso. Quizás sea el primer tratamiento al que uno debe recurrir antes de irse a medicinas para el dolor. Porque a veces nos ahorramos muchas molestias con un tratamiento sencillo y natural para aliviar el sistema nervioso. ¿Por qué razón el sistema nervioso alterado de manera continua puede causarnos un dolor en cualquier parte del cuerpo? Cuando estamos estresados de manera prolongada, nuestro cuerpo, específicamente en las glándulas suprarrenales, vamos a comenzar a segregar una sustancia que en el momento de una urgencia nos es útil para poder sobrevivir, salir de una carrera o enfrentarse a un peligro, pero que por tiempo prolongado pues se va a volver tóxico. Y es el cortisol. También las glándulas suprarrenales se agregan mucha adrenalina. Al estar expuesto por un tiempo prolongado ante estas hormonas, pues se vuelven tóxicas, pues se alejan en los músculos o en los tendones o en las articulaciones. En cualquier parte del cuerpo usted puede sufrir dolor de nuca crónico, dolor de articulación crónico, dolor en la muñeca crónico, dolor de cabeza crónico, dolor incluso en la planta de los pies o los talones crónico. La famosa facitis plantar, que no es fácil de corregir. Se ha corregido en muchos casos cuando la persona recibe un tratamiento para relajarse, un tratamiento para su sistema nervioso. El dolor en las pantorrillas también se quita con un tratamiento para el sistema nervioso. Se lo puedo decir por experiencia propia y por las personas a las que yo he tratado, que me han llegado con el comentario de que no se les quita con nada y que yo conozco que han sido sometidas a un estrés continuo. Una vez recibido el tratamiento para el sistema nervioso, estas personas han podido erradicar su dolor, que consideraban que era crónico. Ahora bien, ¿qué podemos tomar en este caso? Tenemos las mejores alternativas naturales. Si usted sabe que ha estado durante un tiempo prolongado bajo estrés, depresión o ansiedad, usted debe comprarse la famosa achaguarda. La achaguarda es una planta maravillosa. Precisamente es un soporte para el estrés y resistencia a un estrés continuo. La achaguarda también le va a ayudar a relajarse y evitar esas ansiedades. Se van a tomar dos cápsulas en la mañana y dos en la noche. Además de esto, junto con este tratamiento, usted puede agregar una de estas dos plantas. El estrés fórmula, que ya lo conocen muchos, dejaré el enlace debajo de este video, que se toma una en la mañana y una en la noche. O sea que si usted lo combina con la achaguarda, estaría tomando dos en la mañana de achaguarda y una de estrés fórmula. En la noche, dos de achaguarda y una de estrés fórmula. Si no consigue la estrés fórmula, usted puede combinar dos de achaguarda, una de hierba de San Juan con pasiflora. En el mediodía, una de hierba de San Juan con pasiflora. Y en la noche, dos achaguarda y una de hierba de San Juan con pasiflora. Es decir, la hierba de San Juan con pasiflora, usted la tomará tres veces al día. Puede combinar estos dos o puede combinar estos dos. ¿Por cuánto tiempo usted va a tomar esto? Hasta que se le quite el dolor. A veces usted carga un dolor de años, a veces de varios meses. Pues tómelo por varios meses, mínimo seis meses. Incluso después que se le quite el dolor, tómelo por un tiempo prolongado más. Si usted sufre, usted sabe que usted sufre de su sistema nervioso de toda la vida, pues toda la vida tómese esto. Usted descanse por un mes y reinicie su tratamiento de por vida. Hay personas que necesitan recibir tratamiento para el sistema nervioso de por vida. Si es plantas medicinales, pues usted descanse un mes y retome su tratamiento y así siga. Durante unos seis meses, descanse un mes, dos meses y retome su tratamiento de por vida. Y usted no estará sintiendo tantos dolores musculares ni articulares. Recuerde consultar con su médico antes de iniciar cualquier tratamiento natural. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Nos vemos en la próxima edición. Si Dios me lo permite. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias!